La primera trata de las tres hermosas princesas que fueron secuestradas por una hechicera malvada. Que la obligaba a hacer tareas domésticas y todo tipo de cosas malvadas. Hasta que un buen día un caballero la rescató. Entonces, y ahí ya os he contado la primera. Ya solo falta leer las 48 restantes. Si queréis saber cómo acaban, leemos este libro. Adiós, nos vemos en Cuentalibro.